La raíz La raíz salió a volar La raíz abrió sus huesos Con astillas de un recuerdo Que lloró pa' no matar Y cantó pa' la algarroba Pa' un murmullo desterrado Pa' las marcas que sangraron Como flores en tu boca Y tembló como alma loca Desnudándose al llorar Como pájaro viejo Descocilló los secretos De mirar entre la niebla Como un cántaro dulce Desbordó con el viento Pa' la sed de no secar La raíz salió a soñar Y cantó como alma loca Pa' las flores de tu boca Y lloró pa' no olvidar Y lloró pa' no olvidar La raíz salió a soñar La raíz salió a soñar La raíz salió a soñar La raíz salió a soñar